Buenos días amigas y amigos, hoy voy a iniciar ya la comida, voy a preparar unas pechugas así fritas en muy poquito aceite, como están muy delgaditas se cocinan rápido y aparte voy a preparar unas tiritas de poblano con crema y elotito muy sabrosas. Aquí les muestro la, como voy a aderezarlas la pechuga y aparte ya la voy a dejar reposando unos 15 minutos y luego regreso a guisarlas. Miren, aquí tengo un poquito de cilantro, este lo voy a picar finamente porque este va a quedar en el marinado, así lo más menudito que puedan. Lo agarran así, miren, para que todo ese juguito que está soltando el cilantro lo va a agarrar la pechuga. Todo ese saborcito, miren, así bien molidito, lo voy a agregar en este recipiente. Bien así. Y luego aquí le voy a agregar, miren, es media cucharadita cafetera de sal con ajo. Se humedeció, amigas, y así me pasa, miren. Aquí la sal con ajo, le voy a agregar pimienta con esta misma cucharadita, amigas, una pizquita también así, miren. Le voy a quitar una pizquita de pimienta y esta es, este, es mostazadillón, contiene miel, pero primero voy a agregarle el aceite, amigas. Aquí le voy a agregar aceite, así para darle una untadita a la carne que vaya agarrando todo el sabor. Y aquí le voy a poner tantito, tantita sal, miren, a su gusto, poquita sal. Y aquí está la mostazadillón, miren, es poquita, si le quieren agregar más, ustedes saben. Es como media cucharada o una cucharada chiquita, una cucharadita cafetera. La mezclan bien. Y esto se lo voy a agregar al pollo. Miren, no le hace que muela así un poquito la, el cilantro para que suelte más el sabor y se desbarate la sal también. Y aquí ya tengo las pechugas, miren, ya las corté y están así extendidas, miren. Miren, la voy a, la voy a untar con esta brochita. Así, miren, todas las voy a ir untando para que se vayan saborizando. Bien descendiditas, amigas. Y esta también, esta la voy a poner aquí, miren. Para esta ponerse la volteada aquí encima y ahí va a agarrar el sabor. Y aquí también. Todo así que vayan agarrando, se vayan saborizando. Y así ya van a tener todo el sabor por un lado y por la parte de abajo también. Le voy a poner un poquito más, amigas, para que absorba la de encima también. Y salen muy ricas y sencillitas, amigas. Así. Les voy a poner un plástico, amigas, para que, para que ahí vayan absorbiendo todo el saborcito. Miren, así lo voy a dejar, ahorita voy a regresar para venir a guisarlas para, con las, con las rajitas de, de chile poblano. Bueno, ahorita regreso. Miren, aquí ya le puse un pedacito de mantequilla. Es chiquito, con este voy a guisar las rajas. Espero que prenda. Así. Ahí la voy a derretir tantito la mantequilla, amigas. Y aquí le voy a agregar media cebollita. Miren, aquí la tengo ya picada. Media cebollita. Aquí tengo dos, dos chiles. Estos. Poblanos, amigas, asados. Y ya, miren, sin semillas, limpiecitos, cortaditos, así en tiras. Y, y aquí le voy a agregar también, amigas, a ver si sale un poquito picocito. Le voy a agregar un chile jalapeño, miren. Así ya está asado y limpiecito. También a ver si le da un cierto picor. Y si no, pues va a salir sin picor. Y este se lo pueden agregar o no agregar, ustedes deciden, amigas. Pero yo quiero que pique un poquito. Y así lo voy a agregar aquí. Así. Y voy a agregar la cebollita aquí, miren, para que se vaya rescoldando aquí en la mantequilla. Antes de que se me queme. Así, para no agregarle más aceite. Así la voy a agregar. Desparramadita. Y aquí la voy a sofreír, amigas. Y ahorita regreso. Ya que esté blandita, así para agregarle los demás ingredientes. Ya le voy a agregar aquí los chiles, miren. Ya está blandita la cebolla. Y le voy a agregar una bolsita de elote, amigas. Estas yo las preparo. Y las guardo así, miren. Si no tienen elotito que ustedes hayan hecho, pues lo ponen, le ponen una latita de elote o le ponen este. También le pueden poner de lata, de lata o así con trago, o así hecho. Ahí ustedes con lo que más se les antoja, amigas, lo pueden hacer. Le voy a bajar un poquito el fuego. Y aquí le voy a agregar el consomé de pollo, amigas. Yo muy pocas veces lo ocupo. Pero aquí lo voy a agregar porque no cocí caldo. Caldo de pollo. Y aquí tengo la latita de crema. Y aquí le voy a agregar crema conforme vea yo que ocupe. Miren. Así. Y le voy a agregar tantita leche evaporada. Tantita sal. Y ahorita regreso, amigas, para poner a cocer el pollo, para guisarlo. Miren así. Ahí si ustedes quieren agregarle queso, aquí le pueden agregar quesito fresco o chihuahua, amigas, y le sale bien sabroso. Yo no le voy a agregar porque ya vamos a comer la proteína de la pechuga. Pero aquí, miren, la voy a dejar así cociéndose. Y le falta su respectiva pimienta, amigas, un poquitito. Un poquito para que le dé sabor. Y ahorita que hierva la voy a checar a ver cómo está de sal. Y si le falta, pues le agrego más. Así, miren, y ahorita voy a prenderle aquí al sartén para que se vaya calentando para acomodar las pechugas, los pedacitos. Otra cucharadita de aceite le voy a agregar aquí, amigas, para que no se, no se pegue el pollo. Así, miren, un poquito nada más. Y se la voy a untar. Y ya con eso, amigas. Miren, así se las voy a ir poniendo los, los filetitos, miren. Voy a ponerlos para acá, para acomodar todo bien, amigas, y en una volteada que ya queden, como la plancha. Pero aquí van a ser en la sartén. Miren. Y ahorita voy a venir a voltearlos. Voy a lavarme las manos. Miren, ya le voy a apagar aquí a las, a las rajitas, miren, ya están. Miren, así sencillitas. Miren, están un poquito jugositas, pero ahorita con que se, apagarle un poco al sartén, ya van a espesar un poquito. Voy a taparlas para que sigan vaporizando. Y aquí voy a traerme el sartén otra vez para acá, para, para voltearlas. Nada más que este sartén, esta flama, amigas, no quiere prender rápido. Aquí nada más hay que voltearlas, miren, así. Y ya en la otra volteada ya van a estar cocidas. Miren. Miren qué bonitas están. Ahorita vengo a servirlas. Voy a esperar tantito a que se doren por ese lado. Miren qué bonitas están dorando. Miren, están preciosas. Le voy a bajar un poco a la flama, amigas, para que no se me arrebaten. Y se alcancen a cocinar bien. Miren qué bonitas. Y aquí están ya, miren, las, las rajitas. Miren qué ricas, están hirviendo todavía. Ahorita ya las voy a servir. Ya está la comida, amigas. Miren, aquí voy a poner las, las rajitas, miren. Bien deliciosas. Pueden mezclar el pollo también, amigas. Si lo quieren mezclar aquí, lo pueden agregar. También sale muy sabroso. Nada más que yo quise ahora hacerlo así, apartado. Miren. Y le ponen sus tiras de pechuga, miren. Queda bien delicioso. Miren qué rico. Un tenedor. Me falta un tenedor. Ahorita lo vamos a traer para, para mostrárselos. Pásame lo mismo para que ayudes. Para que vives a probarlo y a, y a degustarlo para que platiques cómo están. Miren, amigas, qué delicia. Miren qué delicia de comida, amigas. Sencillita y muy sabrosa y muy nutritiva sobre todas las cosas. Aquí ya se me ensució el plato. Lo voy a limpiar. Miren así. Aquí está el platito de comida. Miren qué rica la pechuga, amigas. Aquí le pueden agregar salsita. Ahí hay salsita para que le pongan de la fritanguera o la de tomate. De cualquiera pueden agregarle, amigas. Ya, ya estando comiendo, amigas, ustedes le pueden agregar de la salsa que gusten. Al tenedor. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Este, denle dedito arriba a la página. Y compartan en donde puedan. Compartir, amigas. Compartan los videos. Ayúdenos de esa manera. Y suscríbanse en el canal de YouTube. Muchas gracias. Y muchas bendiciones. Está muy rico, Chuyo. Muy rico. Es que lo probé, amigas. Está muy rica la. Qué buena. La cremita esa, amigas, con los chiles. Está deliciosa. No está bien chiloso, mijo. Es que le eché un chilito, pero están saliendo sin chiles. No están saliendo picosos los chiles estos. ¿Cómo se llaman? Los poblanos, amigas. Ni los jalapeños. No están saliendo enchilosos. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Y Dios los bendiga y los acompaña en todo momento. Adiós, amigas. Dedito arriba. Y gracias por las estrellitas también. Muchas bendiciones. Adiós, amigos. Está muy rico. No lo van. Háganlo. Miren, vean qué buena está. ¿Vean? Mmm. Mmm. Deliciosos, amigas. Adiós. Adiós. Buenos días, amigas. Miren, esta es la comida del día de hoy. Unas ricas rajitas poblanas con crema, elotitos, amigas. Y cebollita blanca. Está deliciosa. Miren, acompañada de una pechuguita de pollo aderezada con el cilantro. Y su aguacatito. Miren, aquí tengo también la cremita. Miren, una tostada. Salen deliciosas también así. No salió enchiloso, amigas, a pesar de que le puse, o picoso. A pesar de que le puse un chile jalapeño. No salió enchilosa. Ahí ustedes saben, si se lo dejan o se lo quitan, ustedes deciden. Pero está deliciosa la comida. Muchas gracias, amigas, y bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Y preparen estas ricas, deliciosas comidas. Adiós. De parte de Raquel Farías y Cocina Tutuli. Y mi esposo que me acompaña, Jesús Munguía. Gracias y bendiciones, amigas. Hasta el próximo video. Adiós, amigas.